Como medidas preventivas, el Instituto de Movilidad de Pereira suspendió los procesos de audiencias, capacitaciones de enseñanza automovilística y cursos para infractores, con el propósito de evitar reuniones con más de 30 personas. Bueno, en el Instituto de Movilidad hemos suspendido las audiencias, las convocatorias a capacitaciones masivas de infractores con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio. Pero en el transporte público también hemos pedido a todos los peregrinos que busquen la manera de quedarse en su casa. Es la mejor manera de no contraer el virus. Usted lo puede contraer y llevárselo y contagiar a toda su familia. Concienticémonos de esta importante determinación para garantizar que en el menor número de días posible salgamos de esta epidemia de carácter internacional y nacional. La entidad ha tomado medidas de tipo sanitario e higiénico para que las personas que ingresen a la entidad se sientan más seguras. Como ustedes pueden observar, la sala de atención, pues hemos estado entrando de a 10, 15 personas para que concedan una distancia de 2 metros, lo que pone un poquitico lenta la atención, pero le pedimos a la gente que nos tenga primero comprensión y paciencia. La idea es que no se expanda dicho coronavirus aquí en la ciudad de Pereira. Dos, hemos suspendido los cursos de enseñanza automovilística a nuestra academia, los hemos suspendido por directriz del gobierno nacional y municipal. Y tercero, los cursos para infractores también los hemos suspendido para no tener grupos de más de 30 personas acumuladas en nuestro recinto. Entonces, lo que son clases, cursos, escuelas de enseñanza, suspensión temporal de los cursos hasta nueva orden y la atención se está brindando de una manera lenta. También hemos priorizado a las personas que sean mayores de 60 años, a aquellas personas que tengan algún síntoma de gripa, les estamos solicitando que por favor utilicen el tapabocas y también que se laven las manos al entrar y al salir con antibacterial de nuestra sede. Asimismo, Sergio Trejo se expresó que desde las medidas estipuladas desde la Administración Municipal, el flujo vehicular ha disminuido y por ende los accidentes viales.